Hola chicas, bienvenidas al canal, hoy les traigo un video más de favoritos del mes, este mes fue el mes de agosto y bueno vamos a empezar rápidamente con las cosas, voy a empezar con el rostro y he estado utilizando mucho 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 esta base de Revlon, la Photo Ready, en el tono 04 Nude y esta base la tengo desde hace tiempo, pero no sé, no la había parado mucho por la cuestión de brillitos y no sé qué y para la universidad como que no me terminaba de convencer, pero ahora que está esa moda y tal de que el rostro full brillante, sin grasa obviamente, me ha gustado mucho la base y además he estado tratando de utilizar productos que no utilizo casi para empezarlos a gastar este, así que me gusta mucho esta base y es el tono exacto de mi piel de polvos he utilizado estos de Palladio, que son polvos de arroz en el tono natural y este, lo tengo de hace mucho, de hace como noviembre y todavía me queda un montón y de verdad que es un polvo muy fino, que te queda un acabado muy natural y este, como he estado nada más utilizando polvo en las áreas donde realmente las necesito como sería en la zona T, que es barbilla, nariz, esta parte de acá y frente desde esta parte de acá yo soy un poco seca porque mi piel es mixta y no suelo aplicar ahora polvos y bueno, ahora he estado todos estos meses de vacaciones y no he ido ni una sola vez a la playa sigo igual de pálida, igual de blanca entonces, si no puedo ir a la playa se arregla con bronzer he estado usando mucho este bronzer de Bult el Bult Soleil 01 este de acá el bronzer porque el iluminador no me gusta mucho este de acá a ver si lo van a poder ver que de verdad queda muy muy chévere, muy natural y me gusta bastante dejamos acá súper chévere y bueno, el iluminador sí no me gusta mucho porque es muy escarchoso y no me parece muy bonito, no me gusta mucho pero de iluminador, volví a mi iluminador bello y hermoso de Flormar los polvos terracota en el tono 22 es este polvo de acá que es súper súper bello es un polvo mineral y este es este de acá lo voy a colocar al lado del de Bult este es un tono más o menos o sea, tiene shimmer pero no es como el otro que es como escarcha para loca no sé si ustedes me entienden este es como más satinado te deja un color champagne bastante lindo y me gusta muchísimo para aplicar todo esto he estado utilizando esta mofeta de ELF la Stepping Brush para aplicar el bronzer que lo he estado utilizando o sea, en las mejillas y eso y me parece que lo deja muy natural y no te sobrecarga tanto la zona y este de polvos he estado utilizando esta de acá que es de rubor es de Ecotools pero la he estado usando de polvos porque tampoco es que tenga la cara muy grande solo estoy aplicando en esta zona de acá y va muy chévere y de rubor es que rubor he estado usando varias por eso no puse ningún favorito he estado utilizando esta también de Ecotools del set de viaje la he estado utilizando para las manzanitas y también agarro un poquito la aplasto un poquitico y lo aplico para el iluminador que otra cosa a ver de labios he estado utilizando estos dos labiales en mix he estado utilizando el Lamour 04 de Balmy que es este tono de acá como nude y este de acá que es super blanco que es el Maybelline el Creamy Beige 55 que es este tono muerto de acá pero junto aquí está está al ladito al ladito pero juntos hacen una combinación muy bonita que me gusta bastante y he estado utilizando como les dije cosas que no uso mucho pero para gastarlas este que más que más que más ah en los ojos no sé por qué este mes me dio la locura de rizarme pestañas porque bueno no he estado utilizando máscaras casi me aplico una capa muy leve entonces mis pestañas son curvas pero las quiero como que más exageradas y me aplico el el enchinador como le dicen en México aquel rizador de pestañas en chin y de sombra me ha gustado mucho es overjoyce porque es bella 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 estoy usando muchos ahumados marrones con líneas azules y cosas así este es el tono 54 marrón gris es una sombra cosida que obviamente si no está húmeda no te va a pigmentar tanto pero más o menos así va esta de acá es como un marrón con bronce muy bonita y mojada que espectacular y bueno estas sombras son muy buenas ojalá pudiera tener varias sé que esta marca la venden en Margarita en Don Lolo dato para las chicas que puedan ir a Margarita yo no puedo soy pobre y este que más que más que más que más bueno creo que esto ya es todo espero que les guste el video les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video o por cierto no se me olvide pasen por mi blog porque me hice un blog les voy a tener un terror psicológico hasta que pasen por mi blog este porque realmente a mí no me gustaba eso lo del blog pero tal me lo pidieron mucho y bueno está bien me voy a abrir un blog este aquí voy a estar poniendo fotos detalladas de mis favoritos de mis hauls de mis maquillajes tal vez de mis uñas posiblemente mi cabello ah porque si se dieron cuenta me hice un hombre en el la pollina me lo hice yo misma eso fue un desastre o sea vayan a a donde un peluquero un profesional yo porque realmente no le paro y bueno que puede ser peor si me quedo mal pues dijera y ya aquí tengo el cabello corto pero este no quiero que ustedes pasen por lo mismo que yo pasé y les mando un beso grande después les contaré esa experiencia del hombre si ustedes quieren me la pueden dejar aquí abajo en un comentario les mando un beso enorme y las quiero mucho a todas chao